Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. La situación del COVID-19 en el puerto principal es alarmante. Los hospitales del IES se encuentran trabajando al límite de su capacidad en la unidad de cuidados intensivos, empezando por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde ya no hay disponibilidad de camas. Este ambiente se repite en otra unidad médica, en el Hospital General de Milagro. Sin embargo, el hospital del IES Los Ceibos cuenta tan solo con tres camas disponibles, de las 41. Por otro lado, en instituciones del Ministerio de Salud Pública y el Hospital Luis Bernaza registran una ocupación del 100%. El escenario en hospitalización en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo cuenta con seis camas disponibles, de las 20. En el Hospital del IES Los Ceibos quedan 66 de las 163 y, por último, el Hospital General de Milagro existe en seis de las 33. En el Ministerio de Salud Pública y Clínicas Privadas la ocupación es del 60% y en el Hospital Luis Bernaza es del 100%. Guayaquil experimenta un aumento significativo en casos de COVID-19. Esta ola inició en enero con una cifra de 10 decesos diarios. Sin embargo, por feriados, elecciones e irresponsabilidad ciudadana, este número se ha situado en 17 fallecimientos diarios, según el informe epidemiológico de la semana del 15 al 21 de marzo del COE Cantonal. Con respecto al número de inmunizaciones en los cementerios de Guayaquil, de 10 muertes diarias pasaron hasta 26 en un solo día, esto tras el incremento de contagios en la ciudad. El feriado de Semana Santa y la segunda vuelta electoral producirían una alta movilización de personas y esto mantiene en alerta a las autoridades locales por la alta ocupación hospitalaria y el aumento sostenido de casos por COVID-19. Ante este ambiente, los gremios médicos proponen implementar una nueva cuarentena y un toque de queda por 15 días. Reportando para Última Hora Salud, Fernanda Vélez. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022 o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. Gracias por ver el video.